Barranqueños participaron en el Giro de Rigo, edición de Los Llanos, llevado a cabo durante el fin de semana en Villavicencio, una ruta con altas temperaturas y ascensos difíciles, pero con pasión, esfuerzo y disciplina, lo dieron todo y se gozaron de este deporte. Bueno, afortunadamente en Barranca tenemos unos sitios especiales para poder entrenar. La verdad no lo hice muy seguido por nuestro compromiso laboral y profesional, pero lo hacíamos por lo menos dos, tres veces a la semana. Va a ser una ruta muy larga, la que vamos a hacer, 185 kilómetros, más o menos es como de Barranca hasta Huachica. Tenemos presupuestado por lo menos en unas cinco o seis horas. Estamos aquí para participar, esperamos hacer lo mejor. A toda la gente de Barranca, un saludito muy especial, acá estamos en el Giro de Rigo y muchos saludos por allá, bendiciones. Todo súper bien, yo he estado acompañando a nuestros amigos de Barranca, haciéndole una asistencia y el registro protográfico en lo que va a ser el Giro de Rigo. Llegamos el jueves, salimos a robar para sacar el viaje. Ayer rodamos un ratito aquí con el acompañamiento de Valle Score. Quienes participaron de este evento deportivo recibieron un kit con cosas básicas y prendas alusivas a la carrera, que se dividió en ocho partes, donde iban quedando solo los más fuertes. Tienen por supuesto la camiseta que es morada con arancos. Tienen por acá varias cosas de comida de los patrocinadores, un skate, tren, altos, para la bicicleta, para la cadena, un gel para comérselo montando, para calentar los músculos y esto que es para aliviarse. También tiene adentro un género y un sacón. Felicitaciones a todos los competidores barranqueños que lo dieron todo y se gozaron esta experiencia en el ciclismo.